Conversión de una fracción impropia a mixta El número mixto es el que consta de un número entero y una fracción. Para realizar la conversión de una fracción impropia a mixta se efectúa la división del numerador entre el denominador. Vamos a convertir las siguientes fracciones. Trece octavos y trece cuartos. Al dividir la fracción trece octavos el cociente es la parte entera, el residuo el numerador de la fracción y por último el divisor es el denominador. Por lo tanto al dividir esa fracción el resultado es un entero cinco octavos. Dividimos la siguiente fracción trece cuartos y el resultado nos da tres enteros un cuarto.